Eligiendo carátula Hay muchos inconformes consigo mismos y no se aceptan. Yo soy feo, deforme, soy rechoncho, pecoso, pitufo. No quiero ser así, quiero cambiar. Pues nada peor que la falta de autoestima o una autoestima bajita. Lo debido es aceptarse y amarse. ¿Cómo eres? Clenques, votando pesimismos en clenques. Mira al caimán. Este es el caimán. Míralo bien. Tú que deseas cambiar, ¿te cambiarías por el caimán? ¿Te gusta la boca del caimán? Mira a sus ojos. ¿Los prefieres a los tuyos? Pero míralos bien. Sigue mirándolos. Debes escoger. ¿Los tuyos o estos? ¿Negro y café entre verdes escamosos? ¿O te cambias por el sapo? Mira a sus ojos. Su bocota. Su sonrisa. Ve su nariz. Te mira y te pregunta. ¿Cambiamos? Míralo bien. Como él te está mirando. Te está mirando y te besa. Verde y naranja. ¿No dicen que verde es la esperanza? El alacrán. Contorno pavoroso. Aguijón o chicha o ponzoña. Veneno y ardor. Alacrán o escorpión. Urticante y ponzoñoso. Y ponzoñoso, aunque azul. Araña tarántula o pollera. Urticante como el alacrán. Lo mismo la araña negra. Y esta es la araña roja. ¿Cambias con ellas cuerpo y vestidos? El lagarto que asusta. El verde lagarto. El lagarto danzarínico y arejo. El lagarto de golas y galas. El lagarto pintarrajos. Y este que se cree rey. Otro lagarto vanidoso. Presumido. Resumido. Soberbio. Arrogante. Mira su peto y su yelmo. ¿Te quieres parecer a la pobre araña calavera? ¿O a este señor de ojos vivaces? Siguen muchos rostros. Los vas a mirar en silencio porque tienes que escoger. Elige tu rostro. Se trata de escoger. El hordro. No. El hordro. El hordro. Siguen los taritos. El hordro. El hordro. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Fuera de sus dos ojos tienen ocelos, a veces hasta veinte mil. Son ojitos diminutos que miran hacia todas partes. Visión panorámica. En las diapositivas siguientes puedes mirarlo. Y siguen varios animalitos de cuerpo entero para que elijas bien. No te vas a equivocar. Recuerda inconforme que quieres mutar y estás buscando por cuál modelo cambiar. Aquí la hormiga. Y otra hormiga. Dos cucarrones. El grillo niño. Un caimán de cuerpo entero. El orangután. El elefante. El rinoceronte. La jirafa. Gran cuello. Qué incómodo beber. María Palitos. La resandera. La resandera. O mantis de Santa Teresa. Ora con las manos juntas. Otra mantis. Insecto que parece hojas. Lo mismo que este. La fúlgura laternaria. La llamaban antiguamente machaca. Mariposita inofensiva. Otra forma de machaca. Y ahora, al son de la música, escoge. Muchacho inconforme. ¿Por cuál de todos estos animalitos que viste vas a cambiar? O no es como la mente. ¿Por qué? No. creepo. Gracias por ver el video.